Y en las legales, pues hubo muchas y pasó por muchas aventuras. Acordate que yo perdí al editor, a Panamericana, porque intentó renovarme de contrato cambiándome el título de la novela. Me lo puso como condición en un contrato. Y yo le dije, mire, no renuevo por dos razones elementales. Si usted no tiene sentido comercial, no tengo que hacer nada en esa editorial. ¿Cómo es posible que una marca vendida durante 40 años, o hace 10 años, usted la va a tirar por la ventana? Y segundo, me parece muy bruto que una novela que es puesta en todos los colegios, le vaya a usted a cambiar el título por alguna satisfacción caprichosa. No. No, renuevo el contrato. Y me dio tanta rabia que me fui y me busqué al rector de un aula y al jefe editorial. Y le dije, les regalo por escritura pública todos los derechos con tal de no saber con estos higueputas editores. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina